Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio. El día de hoy no traemos para ustedes un video tutorial. El día de hoy vamos a echarnos una platicadita. Vamos a echar el chal, que eso quiere decir por acá en México, para las personas que nos ven de otra parte del mundo, echar el chal es platicar a gusto. Vamos a tratar de responder dudas, comentarios y preguntas que nos han hecho por ahí en el canal a lo largo de este tiempo. Vamos a tratar de resolverlas un poquito. Para las personas que no les agrade que platique tanto, pues, este no es un canal mudo. No sé cómo sería un tutorial sin hablar. No sé, la verdad. Pero este no lo es. Así que vamos a platicar un ratito. Para las que les interese, quédense. Tenemos muchas cositas que contarles y preguntas que responder. ¡Comenzamos! Bueno, chicas, pónganse cómodas, tráiganse por el cafecito, tráiganse la coquita, lo que más les guste. Vamos a tratar de empezar. Bueno, vamos a hacer un intro pequeñito. Hay tres clases de preguntas que no me gusta mucho responder. Son tres categorías. Vamos a comentar la primera. Está prendido el micrófono. ¡Qué bueno! Porque me ha pasado, créanme. Estoy obligable y resulta que tengo el micrófono apagado. ¿Y qué creen? Hay que volver a grabar. Bueno, pues las preguntas... Ay, me da pena decirles, pero es que miren. Hago el video con todo mi cariño, con todo mi corazón, tratando de ser lo más clara que pueda para que me capten el mensaje. Y resulta que, bueno, sucede que hay muchas personas que son visuales. Entonces, entienden muy bien con solo ver. Sucede que a veces le ponen mood al video y no escuchan las indicaciones. ¿Y qué sucede? Que me preguntan. ¿Y qué calibre usaste? ¿O qué? Chicas, ya lo dije en el video. Por eso a veces, al principio sí contestaba todo eso, pero ya no me está dando mucho tiempo de contestar esas preguntas. Pues donde pueden encontrar la respuesta fácilmente en el video, ¿sale? Así que ayúdenme tantito con eso. Échenme la mano. La segunda categoría, que también, ay, no sé qué responder. Cuando me preguntan, ¿cuánto cobro por, no sé, mis aretes o esta pulsera? O sea, esa es una de las preguntas que tampoco suelo responder, porque no soy quien para ponerle precio a su trabajo. Por ahí ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, incluso les hice un videíto paso a paso, donde pueden aprender a poner un precio justo a su trabajo. Si de algo les sirve, por aquí les dejo la tarjeta. Denle clic al videíto, ojalá les sea de utilidad. Y el tercero y último, categoría de los comentarios o preguntas, son los maliciosos, los malintencionados. Esos, no hay tiempo para eso. A nosotros nos gusta ser constructivas, nunca destructivas. Y pues recuerden que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Así que cada quien habla de lo que aprendió, lo que se le enseñó, lo que tiene en su corazón. En este caso, pues, el textear también está hablando lo que hay en su ser. Entonces, en eso no me dedico tiempo a responder, ustedes me disculparán. Pero ahora sí, vámonos con las preguntas triviales y no menos importantes, que es la más recurrente. ¿Dónde conseguimos los materiales para hacer la bisutería? Chicas, por favor, que falta de confianza en Ceci Love. Aquí ustedes pueden conseguir todos los materiales para que armen sus piezas hermosas, sus accesorios, lo que encuentran en nuestros videos, los materiales los pueden encontrar aquí. Otra de las preguntas, ¿dónde están ubicados? Estamos en Matamoros, Tamaulipas, México, para servirles. Nos encontramos en Plaza Mabel, por aquí les va a aparecer la dirección, local 6, planta alta. También por aquí les van a aparecer los teléfonos. De momento, solamente se puede conseguir contactarnos mediante WhatsApp para tomar sus pedidos, ya que les enviamos a toda la República y Estados Unidos. Los envíos internacionales, pues ya los vemos personalmente, dependiendo de ustedes, ¿verdad? Porque ya que los envíos internacionales son algo costosos y al recibir sus materiales, pues la aduana también les cobra impuestos pertinentes dependiendo cada país. Los horarios de atención para sus pedidos en WhatsApp son en el horario de la tienda, que es de lunes a viernes de 10 a 6, sábados de 10 a 3. Aquí las chicas con todo gusto les atienden sus pedidos, sus llamadas. ¡Ay, no se nos desesperen, chicas! A veces sopra de las preguntas, ¿por qué tardan en responder? Pues porque gracias a Dios tenemos muchos mensajes y les dedicamos un tiempo de calidad a cada una de ustedes para tomarles su pedido, porque pues hay que asesorarlas un poquito. Ustedes nos ayudarían mucho si en el video, como les comento, lo ven completo, eso estaría genial, porque también pueden hacer sus anotaciones y al momento de hacer su pedido, pues nos ayudan a ahorrar tiempo para pues hacerlo más ágil, ¿no? Y tardarnos un poquito menos, ya que vamos respondiendo todos sus mensajes conforme nos van llegando. Entonces, si nos tardamos un poquito en responder, no es porque se les esté ignorando en ningún momento, sino que es que estamos atendiendo a otras personas. Y debido a eso, pues ahí les va una de las noticias que les comenté al principio, pues... ¡Ay! Estamos haciendo el proyecto de hacerles una página en línea para ustedes, para que se les facilite, para que tengan acceso más rápido. Ustedes les agradecemos tanto que siempre nos estén apoyando y nos estén incentivando a darles más de nosotros. Es por eso que andamos un poquito lentos con los videos, porque estamos tratando de hacerles las fotografías para subirlas a la página, para que tengan ustedes todo el material ahí en línea. Pero, chicas, eso se va a demorar un poquito, créanme, porque, bueno, si saben de algún fotógrafo que nos eche la mano, un fotógrafo de fotografía de producto estaría genial. Por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Que sea de aquí de Matamoros, me ayudaría muchísimo. Nos está apoyando ahorita un chico en cuanto a la fotografía, pero creo que sí necesitamos más ayuda. Si saben de alguien, les agradezco. Por aquí déjenme los datos, por favor. Ahora sí, vámonos a las preguntas acerca de los materiales. Ok, la pregunta de los $64,000. ¿El alambre es de chapa? ¿El alambre que utilizamos se alcanza a ver por aquí, CC? ¿Sí? Ok, este alambre es de una maravillosa calidad. Está muy, muy genial. Lo he usado varios años y lo recomiendo ampliamente. Este alambre no es de chapa en mi entendido. Este alambre está hecho de una base de cobre que, claro, trae una película, una protección que lo cubre y que lo ayuda a que sea resistente al agua, resistente al sudor, al pH. Usted lo puede meter, en teoría, a la playa. Es resistente a productos químicos, ya sea cremas, perfumes. Aunque aquí va otra pregunta, ahorita la enlazamos. De preferencia, les recomiendo que no lo sometan a esas pruebas. Sin someterlo a esas pruebas, el alambre me ha dado un excelente resultado. La única prueba a la que yo la he sometido es al uso por mucho tiempo. Y el alambre tiene una excelente calidad. No se daña. Nosotros vivimos a nivel del mar. Aquí es muy húmedo. Para las que nos preguntan, esa es otra de las preguntas, que si el alambre se hace negro, que si los materiales se oscurecen. Déjenme decirles que este es un alambre de muy buena calidad. Yo no lo he sometido a las pruebas, como les digo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Yo no veo la necesidad. Si nosotros cuidamos nuestras piezas de bisutería, que son hermosas y nos dan a nuestros outfits, pues el toque, pues es la cereza del pastel para lucir geniales, pues no siento que tenga la necesidad, porque si nosotros no aplicamos el perfume directo a nuestras prendas, pues le damos una larga vida a nuestras piezas. Yo les recomiendo que no se bañen con ellas. Retírense todo para bañarse. Cuando vayan a la playa, no las usen o usen las afuera y retírenselas cuando van a entrar al agua, a las albercas, sobre todo por aquello del cloro. Lo ideal es que ustedes se bañen, se pongan sus perfumes, su crema, dejen que se evaporen y cuando ya estén completamente secas, ahora sí se colocan sus piezas, ya al final de vestirse, maquillarse, peinarse, ahora sí el toque. Pues para qué los sometemos a esos riesgos, ¿no? Miren, estas cosas son muy, muy... Bueno, esta no, esta sí tiene poquito tiempo, pero esta ya tiene muchísimo tiempo y es una prenda que usted la ve y está como nueva. O sea, acá. También esta ya es muy vieja. Creo que es uno de los videos que hice por ahí en el canal. ¿Se alcanza a ver? Hace muchísimo tiempo y, bueno, yo cuido mucho mis prendas. Aunque estamos a nivel del mar, aunque es muy húmedo, mis prendas realmente se ven con una excelente calidad porque le doy los cuidados adecuados. Además de que las prendas que utilizamos pues están en muy buena calidad. Así que dicho esto, vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué si la bisutería no se pone negra? Bueno, pues ya se les respondí. Otra de las preguntas que son bien frecuentes y bien comunes es ¿qué pinzas necesito para iniciar en esto de la bisutería? Bueno, pues realmente para iniciar no necesita pinzas. Puede empezar con pulseras elásticas, cosas que no vaya a ocupar las pinzas y con esos trabajos al usted venderlos pues de ahí puede sacar para irse comprando pues estas pequeñitas, estas bebés consentidas que la verdad que esta es la joya de la corona. Nuestras pinzas. Para toda persona que se dedica a la bisutería es importante tener unas pinzas especiales para bisutería porque de ahí depende un buen acabado y una buena calidad. Si usted va iniciando, pues bueno, puede comprar cualquier pinza para probar. En el mercado hay muchísimas que se oscurecen, se manchan, se oxidan muy pronto. Estas no. Estas son de acero inoxidable y las más básicas que usted necesita es una pinza de corte, de presión y de punta. Con esas tres usted puede empezar a hacer todo tipo de engarces. Ya con el tiempo si usted se ve en la necesidad y ve que le gusta esto, pues dice ya voy a pensar en ir comprando pues más herramienta porque es algo que es un complemento. Tener por ejemplo las de nylon que me preguntan ¿para qué son las pinzas de nylon? Traen unas puntas de nylon justamente para, es como si planchar el alambre si está dañado, si está por ahí lo usamos en algo y lo queremos revivir. Bueno, siempre y cuando no esté muy 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 maltratado porque si está todo doblado y hecho bola y le quiero pasar la pinza pues entonces sí voy a dañar la pinza, ¿verdad? Hay que tratar primero de enderezarlo con las pinzas. Si ustedes quieren que les haga un video de cómo se usan las pinzas déjenmelo aquí en los comentarios con mucho gusto se los hago dedicado exclusivamente a que vean ustedes cómo se usa cada pinza. También de los alambres me han preguntado que para qué sirve cada uno de ellos creo que eso es tema para video aparte también para que vean los grosores y los usos que les podemos dar pero sería para otro. Déjenmelo aquí por favor en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos. Y pues la última, la última que también es bien recurrente. ¿Hay un paquete para iniciar? Pues no lo manejamos como un paquete como tal porque cada persona le gustaría iniciar con algo diferente todos tenemos estilos de vida y gustos diferentes entonces la bisutería nos da para todos los estilos de vida para todos los gustos para todos los presupuestos usted decide qué le gusta y qué quiere y con qué le gustaría empezar y nosotros aquí con mucho gusto le ayudamos a armar su pedido armar su paquete le asesoramos es por eso que nos tardamos un poquito en WhatsApp porque muchas veces no tienen idea y entonces tenemos que ayudarles a que armen su paquete porque yo imagínense que les hago paquetes este como para iniciar pero yo no sé sus gustos si usted me dice un paquete pues yo vendría haciendo paquetes para iniciar con todo lo que a mí me gusta entonces ya no sería algo muy muy objetivo pienso entonces por tal motivo sus paquetes para iniciar no están armados se los armamos personalmente para usted para su gusto y con mucho gusto se lo enviamos a toda la República Mexicana y Estados Unidos hasta donde usted nos diga y pues bueno chicas espero que estas respuestas les hayan ayudado les hayan servido de algo tengo también ay se me estaba pasando algo bien importante que platicarles que entiendo que no todas podrán disfrutarlo pero próximamente va a estar con nosotros Luismi un chico que hace unos trabajos de alambrismo muy hermosos espero pronto estar en su clase yo también quiero tomarla para aprender para compartirlo con todos ustedes por aquí les voy a dejar sus redes sociales si gustan visitarlo estará por aquí Dios mediante a finales de junio van a ser un curso intensivo de tres días de 10 de la mañana a 6 de la tarde vamos a hacer varios proyectos el único problema es que pues va a ser aquí en la tienda y la tienda está pequeñita entonces si se reduce mucho el espacio no vamos a caber tantas personas si ustedes gustan separar su lugar pues pueden comunicarse a nuestras líneas de whatsapp que nuevamente por aquí five pónganmelas por favor las líneas para que las chicas nos contacten y puedan reservar su lugar y pues bueno chicas me dio bastante gusto estar aquí platicando con ustedes me faltó mi agüita mi cafecito espero que estén pasando un día hermoso que tengan un día bendecido y nos vemos Dios mediante en un próximo videíto les mando un fuerte beso y un abrazo donde quiera que estén chacón chao chacón 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 ¡Gracias!